Buen día Carlitos, sí, gracias a Dios todo bien, así que bueno, estamos esperando la propuesta que ahora Agostina les va a comentar de qué trató la paritaria. Bueno, ¿sabemos que vienen manteniendo negociaciones hace cuánto? ¿Vienen ya con el nuevo gobierno ya hace 15 días? ¿Divinen el trabajo? ¿Comenzaron esas negociaciones? Sí, el día 16 comenzamos con las primeras paritarias y bueno, nos reunimos por segunda vez. Ahora le pasamos una propuesta, UPCN pasó una propuesta, ahora estamos esperando la respuesta. Bien. Agostina, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día Carlos, ¿cómo estás? Bueno, primero también que haya pasado una feliz Navidad y bueno, sabemos que ustedes en el gremio hay que estar atentos, números, porcentaje, cómo cierran, ¿cómo está? Bueno, gracias por los deseos, igualmente para vos y para toda la audiencia. Bueno, como te comentó Nancy, esto comenzó el 16 de diciembre, la primera reunión paritaria que tuvimos con el señor Intendente Adrián Casadell y el Secretario de Hacienda Joaquín Landívar. Bueno, tuvimos una extensa charla y tratando de más o menos poner el conocimiento también al Intendente de cómo veníamos arreglando las anteriores paritarias, cómo veníamos resolviendo las anteriores actas de acuerdo y la propuesta inicial fue, que pedimos nosotros, fue de un 20% para cerrar el año, en el periodo 2019 sería. Para quedar, vamos a quedar ahí, digamos, casi sobre lo que es la inflación, están cerrando el año un 53% y nosotros con ese porcentaje estaríamos en un 53% también, ¿no?, de aumento. Igual, digamos, ni perdiendo, sino quedando por ahí con la inflación. A lo que el Intendente, bueno, nos comentó que tenía que reunirse en Viedma, así que pidió unos días para darnos una respuesta, una contestación a esa, a esa petición que hicimos. Así que llegó el día, hoy, lunes, nos convocaron a... En realidad, la semana pasada el señor Joaquín Landívar nos envió un mail al correo PCN informando la contrapropuesta, sería lo que ellos pensaban, consideraban que era lo que estaba a su alcance, que consistía en incluir al básico municipal los 800 pesos, esa suma no remunerativa que estamos cobrando en negro. Y como vos sabés, hubo un juicio referido a eso, cierta cantidad de compañeros hicieron un juicio por esa suma en negro, ganaron y la sentencia ya está firme y entre otras cuestiones lo que dice es que tienen que automáticamente llevar esos 800 que están pagando en negro al blanco, o sea, que blanquearlo, el básico. Esa es la propuesta del señor Secretario de Hacienda, blanquear esos 800 pesos y a su vez, darnos un 3% de aumento sobre el básico con esos 800 blanqueados. Esa fue la propuesta que nos hizo vía mail, por lo que solicitamos reunirnos para hoy lunes, que fue hace un instante, para rechazar esa propuesta, no en su totalidad, sino que consideramos que los 800 es una obligación que hay que cumplirla, más allá de que el señor Intendente nos planteaba que eso podía determinar los tiempos, de cuándo hacerlo en función de su facultad. Entonces, la contrapropuesta de UPCN fue que nos incorporen esos 800 a blanco, pero además que sea un 5% de aumento para el mes de diciembre, el otro 5% para el mes de enero de 2020 y el otro 5% en febrero de 2020, como para cerrar lo que sería el periodo de 2019. Fuimos escuchados, no nos dijeron que sí, tampoco que no, así que estamos a la espera ahora de que ellos lo analicen y nos respondan, nos dijo el jueves a las 11 de la mañana. Así que están abiertos al diálogo para el día jueves nuevamente, otra reunión. Estamos abiertos al diálogo y bueno, en caso de que fuera necesario, vamos a convocar seguramente a los compañeros, como lo hacemos siempre, para informarles esto, ¿no? Quiero la cámara de vuelta con Nancy, va cerrando el año y también cierran los contratos. ¿Qué se habla de contratos? ¿Hay gente que ha quedado? ¿Sigurá? ¿Qué se dice también? Porque pasa por allí también. Sí, en realidad los contratos están viendo por el hecho de, bueno, la gente que tenía menos, ya más de seis meses cumplido el contrato, está igual. Todavía no hemos pedido informe a la Secretaría de Recursos Humanos, todavía no hemos tenido respuesta, pero se habló y vamos a analizar por el tema de la temporada. Así que, bueno, se va a analizar eso y nos va a comentar el gobierno qué determinación va a tomar para el tema de la temporada con los contratos. Bueno, y en cuanto al pase a plata también que había hecho el gobierno anterior, que tuvo muchas objeciones, ¿finalmente esos cayeron o siguió en pie? ¿En qué quedó? Y están analizando, tenemos que ver porque, bueno, por el tema de la carta orgánica que no daba, así que en el 2020 se va a tratar eso. Así que están ahí, diríamos, medianamente stand-by, pero no se sabe si pasaron a la planta o no se sabe si están momentáneamente cortados. Momentáneamente no, no pasaron a la planta. Pero bueno, tenemos que esperar el análisis que nos va a pasar el gobierno y ahí ver y determinar. Ahí Agostina te puede informar más y ampliar. Bueno, sí, Agostina, te escucho. Discúlpame, que en realidad este 2020 tenemos un nuevo censo también. La ordenanza se va modificando en función de los censos, ya que tenemos cierta cantidad de empleados para determinado número de habitantes. En 2020, con el nuevo censo, sabemos que ese número se va a haber modificado. Lo que hay que ver es a cuánto y cuántas son las personas de 2015-2016 que tienen el derecho a pase a planta. En función de esas cantidades, seguramente ahí habrá que sentarse a analizar cómo van a ser las condiciones. Si da para todo, buenísimo. Porque el tema era de que de golpe y porrazo dijeron, van fulano de tal, entraba tanta cantidad y que después entraron, pero después vino este gobierno y lo objetó. Por eso te consultamos. No, en realidad, nosotros eso fue trascendido. No hubo nada concreto hacia nosotros, al menos que llegara a nuestro poder el modo de notificación. Sabemos que la ordenanza tiene 15 lugares disponibles en lo que tenemos en cuanto a cupo, ¿no? Y son unos 40 pase a planta entre los dos años, más o menos, no tengo el número exacto. Así que te imaginas que, ¿cómo haces para hacer una selección de quiénes son los 15 que merecen, por así decirlo, ingresar al pase a planta? Que era medio injusto. Y tenemos entendido, por lo que vos decís también, que hubo trascendido de que el intendente anterior había hecho una selección de esas 15 personas, aparentemente a dedos, como quien dice, y que sí que fueron derogadas. Y nosotros estuvimos de acuerdo con esa derogación porque, ya te digo, no nos parece justo que solamente 15 personas ingresen cuando hay un total de 40. Y aparte, ¿con qué se fundamentó para elegir esas 15 y no a las demás, por ejemplo? Bien. Ahora te consulta a los dos. Hoy después voy a charlar con el secretario general por todo a nivel general. Ahora, esta emergencia económica que pide el Ejecutivo se la aprueba el Consejo. ¿Cómo lo ven desde el gremio esta emergencia económica? En mi caso particular voy a hablar porque todavía no tuvimos la oportunidad de hablarlo con Marcelo. Solicitamos la ordenanza hacia el Consejo, todavía no está así. Está haciendo recién todos los pasos para ser promulgada. Así que, en cuanto la tengamos en mano, seguramente nos vamos a sentar a analizar en qué punto nos afecta a nosotros como empleados municipales. ¿Verdad? Esperamos solamente que no nos afecte con nuestro pedido de aumento de sueldo y de cierre del año 2019, que esto lo venimos hablando ya hace rato y no sería justo para nosotros. Claro, eso sería muy contradictorio. Estaba hablando recién de porcentaje, pero ahora por eso te pregunto. ¿La emergencia económica? ¿Se puede sentar a negociar? Y yo calculo que no hay que dejar de negociar con nosotros porque somos los empleados municipales los que incidamos también el funcionamiento del municipio. Así que yo creo que no debemos ser dejados en segundo plano. Yo creo que hay muchos otros lugares donde se puede hacer hincapié para ahorrar económicamente. Así que no. Y de hecho no va a pasar porque si no el señor Intendente nos hubiese cerrado las paritarias y no fue así. Así que está la negociación abierta y estamos súper esperanzados y optimistas de que se va a resolver y que vamos a llegar a un acuerdo. Diciate Agostina, te agradezco y desearte también un buen comienzo de año para vos. Bueno, muchas gracias. Ya te digo, siempre estás. Así que gracias. Esperamos haber sido claros con lo que estamos diciendo y les deseo a todos los sanantonienses que tengan un excelente inicio de año, que sea mejor y próspero para todos. Muchísimas gracias. Cierro con la financiación y tu opinión también. En esta emergencia económica, sos una empleada de muchos años, por ahí podés hacer una jugada política también. ¿Cómo la ves? Y pienso lo mismo que Agostina. Estamos esperando a ver qué leer bien la ordenanza y de ahí, depende de los puntos de la ordenanza, veremos a ver cómo vamos a actuar. Bien. Nancy, como siempre te agradezco que se te da bien. Un buen comienzo de año el que se aproxima porque ha sido un año bastante complicado y todo el 20, 18 años, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, feliz año para vos y para toda la audiencia. ¡Gracias!